Me hacía propuestas también, eso fue fluyendo a partir de los ocho años, incluso hasta el sol de hoy, él todavía lo sigue haciendo, ella lo que decía, como que era yo la que me le insinuaba, y yo digo, pero como una niña va a tener una mentalidad para insinuárselo a una persona, me obligaron a hacerlo insensorial, también empezaron a grabarme, perdí esa noche y yo no podía dormir, incluso intenté suicidarme en varias ocasiones. Tengo más de 20 años trabajando con ella, trabajando con la niñez desvalida y de alto riesgo. Hemos tenido casos en los cuales un niño de tres años, este fue el que más me impactó, debido al abuso, este niño quedó mudo. Se descubrió que tenía un desgarro anal. Yo misma fui acosada varias veces en mi niñez por una persona llegada a mi familia. Yo trabajo para una institución que acoge niños. Entre esos niños hemos recibido casos de abuso sexual, físico, psicológico. Los padres tienen que trabajar, ya que hay una población muy grande, en pobreza extrema, y papá y mamá tienen que salir de la casa a tener una vida mejor para sus hijos. Y lo pueden dejar con cualquier persona que ellos crean que son de confianza, como tíos, primos, abuelos, vecinos, los cuales pueden crear cualquier tipo de abuso. A los siete años de edad, vivía con mis abuelos. Un tío mío intentó abusar de mí. Me tocaba por mis partes y me obligaba a tocarlo también a él. Duró tres años haciendo la misma acción y sé que hay muchas niñas que han pasado por situaciones similares o aún peor que la mía y no han tenido la oportunidad de contar con personas que las ayuden a salir adelante, a superar su trauma, y sé que muchas de ellas aún siguen invisibles. Yo quiero a niña matar y leer y leer y leer. Yo quiero a niña matar y leer y leer. Este juego ha terminado, matar y leer y leer y leer. Este juego ha terminado, matar y leer y leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!